Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. En esta ocasión os explicaré cómo construir un ovoscopio casero con materiales que podéis encontrar fácilmente por casa y a un coste muy reducido. Este ovoscopio nos permitirá saber de manera fácil y sencilla si un huevo está fecundado o no, y nos servirá para huevos de canario, de silvestre y de sótico. En primer lugar os enseñaré los materiales y herramientas que vamos a utilizar para realizar este proyecto, posteriormente os explicaré cómo construir el ovoscopio paso a paso y por último os mostraré el resultado final. ¡Empezamos! Los materiales y herramientas que vamos a necesitar son dos tapaderas de plástico, que pueden ser cuadradas o redondas, en mi caso las utilizaré cuadradas por comodidad, ya que permiten un mejor acople, facilita su uso y además almacena mucho mejor, ya que ocupa menos espacio. Goma eva, pistola de silicona o pegamento instantáneo, cúter o segueto, cinta métrica, un rotulador, lija, taladro, broca del número 9 o 10 de grosor, un teléfono móvil con flash o alguna fuente externa de luz. Para nuestro ovoscopio utilizaremos dos tapaderas como este, como podéis observar tienen la misma forma y el mismo tamaño y encajan perfectamente. Vamos a trabajar en primer lugar con una de las dos tapaderas y con el teléfono móvil. En primer lugar con la ayuda de una regla o cinta métrica vamos a medir el ancho y el grosor de nuestro teléfono. Acto seguido procederemos a marcar la medida en uno de los laterales de nuestra tapadera, añadiendo dos o tres milímetros a la medida total, ya que esto nos facilitará la entrada del móvil y con la ayuda del cúter y con mucho cuidado vamos a cortar toda esta zona. Una vez realizado el orificio en el lateral de la tapadera anterior y lijado la superficie cortada, comprobaremos si nuestro teléfono móvil encaja correctamente. Cuando ya tengamos preparada la parte inferior de nuestro ovoscopio casero vamos a proceder a realizar la parte superior, para ello trabajaremos con la otra tapadera. Colocaremos la tapadera de esta forma y con la ayuda de una regla cinta métrica y del rotulador marcaremos una X y señalaremos el punto central, donde se van a cruzar las dos líneas. En este punto con la ayuda del taladro y la broca del número 9 o 10 vamos a realizar un orificio. Personalmente recomiendo el número 9 o 10 de broca, ya que el orificio que se origina nos va a permitir comprobar tanto huevos de canarios y silvestres, como huevos de pájaros exóticos, que suelen ser por lo general algo más pequeños. A continuación cortaremos un trozo de goma eva del mismo tamaño que la tapadera que acabamos de utilizar y señalaremos el lugar donde hemos realizado el orificio para proceder a cortarlo. Principalmente recomiendo que la goma eva sea del color oscuro, a poder ser negativo, negro, para evitar que la luz del interior del ovoscopio se refleje en la parte superior de la tapadera y nos impida ver claramente el color del huevo. La goma eva cumplirá dos funciones, una la que he comentado anteriormente de impedir el paso de luz y la segunda actuará como armadilla, impidiendo que el huevo no se mueva ni se rompa por error. Una vez que tenemos tanto la parte superior como la inferior de nuestro ovoscopio, con la ayuda de una pistola de silicona o pegamento vamos a unir las dos partes. Cuando la hayamos pegado nos quedará de esta forma, y por último solo nos quedará pegar el trozo de goma eva en la parte superior de nuestro ovoscopio. Si hemos realizado correctamente todos y cada uno de los pasos que he ido explicando a lo largo del vídeo, obtendremos un resultado similar al que os muestro a continuación, y ya tendríamos listo nuestro ovoscopio casero. A continuación os mostraré unas imágenes donde podéis observar perfectamente el funcionamiento del otro ovoscopio. En esta imagen vemos un huevo de diamante babero de cola larga, y como podéis apreciar el huevo no es fértil, ya que deja pasar completamente la luz. Del mismo modo en esta otra imagen volvemos a ver un huevo que tampoco es fértil, en este caso es un huevo de canario. Y por último en esta imagen se puede apreciar claramente que el huevo está fecundado, ya que no deja pasar la luz completamente y se ven venas en su interior. Espero que les haya resultado útil e interesante el vídeo, que os animéis a realizar esto ovoscopio casero, que no solo os va a permitir comprobar los huevos de vuestros ejemplares, sino también evitar que los huevos se rompan al comprobarlos. Al mismo tiempo os invito a que compartáis el vídeo y que comentéis que os ha parecido, y como siempre, les espero en el próximo vídeo.